¡Suscríbete al canal! El 68 es la dimensión desconocida. Hay tanto rollo que ya nadie sabe lo que es la realidad, lo que es la fantasía. Le dije al Beto, vamos a hacer la versión 3X de La Sombra Vergadora. ¡Corte, corte! Mira, una buena película. De veras que los muertos no se van del todo. Investigación y suerte. Es un buen caso. ¿Qué tal si tú descubres más cosas ahí donde todos fallaron? Hay cosas que no recuerdo bien. Los recuerdos se confunden. Después se obsesionó con la mujer que mataron. ¡Sarco! 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 ¿Por qué tan rápido, chamaca? No dejaba de gritar y gritar y gritar. ¡La hija de la chingada! ¿Quieres? Qué niña más divina, cómo se veía encueradita. Yo hablo de la película. No, pero si ves es mejor. ¡Gracias por ver el video!